Vamos a repasar, si podemos, Joaquín, con el gerente técnico de Comortero. Joaquín, ¿cómo estás? Puntualmente, ¿qué tareas se estuvieron realizando? ¿Y con qué se está trabajando en este momento? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver si se escucha un poquito con esto del barrio. Hay que hablar fuerte, hay que hablar rápido. Bueno, en este momento estamos terminando con la parte eléctrica y la instalación de la parte de los sanitarios, con el personal nuestro, y también se está terminando el tema de la pintura interna de todo el edificio. ¿Qué tareas se realizaron? Bueno, básicamente la terminación del edificio. Desde la instalación eléctrica, instalaciones de telecomunicaciones, sanitarios, instalaciones de piso, revoque finos, instalaciones de silo raso, aislación térmica, se hizo una reparación integral en el techo donde se impermeabilizó, limpieza de todos los sectores y de las paredes externas. Esas serían todas las tareas que se realizan, las luces, qué es lo que están terminando los chicos ahora, con los tableros generales, la instalación de telecomunicaciones para dar los servicios de internet, telefonía. Recalcamos con esto que, a ver, no son instalaciones provisorias, que eso es lo bueno para destacar. Lo que queda, todo lo que se está trabajando en materia de electricidad, de energía, lo que se trabaja en materia de telecomunicaciones, de instalación, para que todo esto quede, que eso es lo importante también. Así es, esa fue la idea en un principio, cuando nos juntamos con todo el equipo técnico, de realizar la obra para terminarla, pero que quede definitiva. La instalación eléctrica es definitiva, la de telecomunicaciones también es definitiva, la instalación de la parte de los baños, la aislación de los techos, todo está para que quede funcionando. ¿Cuánta gente más o menos estuvo trabajando acá y está trabajando en este momento? De parte de nuestra empresa, de la cooperativa, trabajaron gente de todas las áreas, en un total de un poquito más de 50 personas, incluyendo a nosotros, llegaríamos a cerca de 60 personas. De lo que, bueno, tengo que destacar que todo el personal trabajó muy bien, respetando el tema sanitario. Los encargados, el jefe de área, los técnicos e ingenieros de la cooperativa y de la municipalidad también, en el sentido de organizar la obra, proyectar, había muchas cosas que hacer, había que, en un tiempo, que era, bueno, que acotado. Por suerte, muy contento de que sí, que estuvimos a la altura, se trabajó muy bien, todos trabajaron muy bien. Y el producto final, digamos, de este edificio, de mi lado, contento con la calidad con que quedó, quedó muy bueno. Bien, una más, y hablando un poquito de los servicios de Comorteros, obviamente los servicios se siguen brindando, con sistemas de guardias, con sistemas también de turnos, para evitar por allí juntar tantos empleados, pero obviamente los servicios se siguen brindando, y el mantenimiento también de cada uno de los servicios. Así es, en todo momento, en ningún momento de la cuarentena se restringió el servicio, los servicios se siguen siempre con normalidad, sí, se limitaron más que nada las horas de ampliación y las mejoras grandes, por lo que trabajamos con guardia rotativa, donde hicimos reclamos, donde hicimos ampliaciones, y siempre teniendo en cuenta el tema sanitario, tanto en el ingreso, si teníamos que algunas veces ingresar al hogar, que tratamos de evitarlo lo máximo posible, en algunos casos fue inevitable, pero se tomaron todas las medidas, y lo mismo para el personal nuestro, donde trabajó, y después se le dieron los descansos para prevención de esta pandemia. Bueno, Joaquín, gracias, y vemos cómo se sigue trabajando desde aquí. ¿Cuándo se puede terminar? ¿Cuándo se podrá ver, por lo menos lo que tiene que ver con lo de cop morteros, cuándo se podrá terminar la tarea? La tarea nuestra, si todo va bien y no tenemos ningunos inconvenientes, porque hoy estamos en tema de finalización de la parte eléctrica, haciendo las pruebas, hoy tendría que estar terminada la parte eléctrica, a no ser que suba algún inconveniente que tengamos que reparar, y lo mismo en la parte sanitario. Creemos que la semana que viene puede ser que nos quede uno o dos días de trabajo de pequeños detalles, pero la parte nuestra, hoy sería el día para terminar. Gracias, Joaquín. No, gracias a ustedes.